Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de LaSillaVacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, el SITP por sus siglas, es usado por miles de bogotanos a diario, pero su estructura no es fácil de entender, es una estructura bastante compleja. Hace pocos días la alcaldía anunció que las tarifas tanto del Transmilenio como de los buses azules aumentarán para el Transmilenio, para el caso del Transmilenio 200 pesos y para el SITP los buses azules 300 pesos. Esto sin duda golpea el bolsillo de los bogotanos, quienes a la vez piden desesperadamente mejoras en la prestación del servicio. Según argumentó el Distrito, no es posible costear con los impuestos de los ciudadanos el millonario déficit del sistema, que en el 2015 alcanzó los 880 mil millones de pesos por lo que acudió al alza de las tarifas. Ese fue el argumento. El funcionamiento de este sistema no es fácil de entender, pero tiene consecuencias evidentes que afectan en el día a día a los ciudadanos. Por eso invitamos a dos expertos en movilidad al programa de hoy, para que nos expliquen este complejo tema. Ellos son José Stalin Rojas, él es el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, es administrador de empresas y tiene una maestría en calidad y productividad. Bienvenido José. Encantado de estar aquí en Canal del Capital. Y también tenemos invitado a Darío Hidalgo, él es director de la práctica de transporte del centro WRI Ross, es ingeniero civil y tiene un doctorado en ingeniería del transporte y también escribe con bastante frecuencia en la red Cachaca, en lasillavacía.com. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Con estos dos expertos en la materia vamos a ver qué saben los que saben. Darío, esta sigla, SITP, empezó a aparecer de repente y los ciudadanos se empezaron a dar cuenta cuando estaban los buses. Pero esto tiene una historia que viene de mucho más atrás y que es mucho más compleja. ¿Por qué no nos ayuda a contextualizar en qué momento aparece esto? Bueno, todas las ciudades del mundo necesitan integración en su transporte público y de hecho Bogotá estaba soñando con la integración de transporte público por muchas décadas. El primer estudio que hizo el Instituto Nacional de Transporte en el año 1968 era un estudio de reestructuración de rutas de la ciudad de Bogotá y de un esquema organizado que le sirviera a la ciudad. Y esto pues no se dio, no se estructuró de esa manera, se siguió creciendo bajo la guerra del centavo, cada bus compitiendo por los pasajeros en la vía, esquema de afiliación en la cual las empresas no son propietarias de los buses, simplemente los afilian y los dueños de los buses los arriendan diariamente a los conductores que tienen jornadas excesivamente largas, que tienen condiciones laborales muy precarias. Y pues realmente este esquema medio informal, autorizado por la ley, pero medio informal, era lo que teníamos en el transporte público de la ciudad. Esto empieza a cambiar en el año 98-99 con la estructuración de lo que se denominó Transmilenio, que era la apuesta de la ciudad en ese momento a cambiar la guerra del centavo por un sistema organizado. Pero el sistema era para ser construido al año 2016, un total de siete fases, 388 kilómetros y los costos resultaron mucho más altos en inversión de infraestructura que lo que la ciudad podía hacer con el apoyo del gobierno nacional. Entonces por allá en el año 2006, en el plan maestro de transporte, la decisión fue no podemos lograr el cambio total vía troncales de Transmilenio y rutas alimentadoras, hagamos algo distinto. Y en el plan maestro de transporte del año 2006 quedó plasmado el sistema integrado de transporte público como la estrategia para reorganizar todo, todas las rutas, todos los servicios de la ciudad de Bogotá y acabar de una vez por todas la guerra del centavo. José, había unas necesidades que ya no las describía Darío en su introducción que buscaban ser copadas. ¿Se ha logrado eso? ¿Qué necesidades había? ¿Qué necesidades sí se han logrado solucionar y cuáles no? No, creo, digamos, compartimos con Darío la visión que se tenía justamente de planear el sistema de transporte e integrarlo como tal y crear una infraestructura para cooperar ese transporte. Creemos también que desafortunadamente con las distintas administraciones ese ritmo de planeación, ese ritmo, perdón, de ejecución de lo planeado desaceleró mucho y esa desaceleración, digamos, dejó represar mucho de las necesidades que en ese momento había y que existen ahora. ¿Cuáles son esas necesidades? Las necesidades de transportarse y movilizarse de las personas, por supuesto. O sea, Bogotá ha crecido a un ritmo de población, digámoslo, a un buen ritmo de población, pero también la forma en que las personas se transportan también ha crecido en ese sentido. Los supuestos con los cuales se hicieron algunas proyecciones, por ejemplo, ahora más adelante lo mencionaríamos de ir del componente zonal, esas proyecciones no se cumplieron. O sea, los supuestos con los cuales se hicieron esas proyecciones... Proyecciones de crecimiento poblacional y de transporte y demás no se cumplieron. Sí, pero también algunos otros supuestos que no contemplaron, digamos, los que modelaron esa parte. Hay un mal chiste, de los muchos defectos que tengo, hay uno muy grande, que soy mal contador de chistes. Échaselo. El chiste es ese que dicen que los economistas, yo que pertenezco a una facultad de ciencias económicas, nos tardamos 24 horas, de las cuales 12 planeando y las otras 12 explicando por qué no se hicieron mal. Exactamente. Entonces, de los supuestos y las proyecciones hay algunos que no estaban contemplados, ¿sí? Y eso quizá lo hablamos un poco más adelante. Entonces, la necesidad es para contestar a tu pregunta, están latentes y están creciendo. Obviamente, esto es un tema que preocupa a la gente que está en la calle, que coge bus todos los días y por eso vamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una duda. ¿Qué falta para que el CIT preste un mejor servicio? Darío, la gente se queja todos los días cuando está esperando en un paradero y llueve y tiene que hacer fila y no llega el bus o cuando está en una estación de Transmilenio y pasan y pasan buses que no paran o están demasiado llenos como para entrar. ¿Qué hace falta para que esto mejore? Bueno, es que llevamos seis años en proceso de implantación. Cinco años se estructuró del año 2006 al 2010, se contrató en el año 2010, al final del 2010 se empezó a implantar en el año 2011 operación efectiva. Solo hasta junio del año 2012 empezamos a tener operación efectiva y llevamos cinco años y el sistema todavía no está en su totalidad y tienen toda la razón los usuarios en decir, bueno, yo lo que necesito es un bus, un bus que pase, que sea frecuente, que me lleve a mi destino en una velocidad razonable y por un costo razonable y eso es lo que debe ser el transporte público. La razón por la cual el sistema no está completo, pues es una serie de decisiones y de cosas que pasaron en este tiempo. Mencionaba Stalin la proyección de la demanda. La proyección de la demanda estaba hecha con la matriz origen-destino, que es un término técnico de cuál es, cómo se mueve la ciudad del año 2005. Entonces cuando se empezó a implantar los datos ya eran obsoletos, ya eran tardíos y de hecho la ciudad ya había cambiado mucho. La ciudad empezó a moverse más en bicicleta y sobre todo mucho más en moto. Entonces el volumen de pasajeros que necesitaba el sistema no se tenía para la estructuración completa. Y fuera de eso, tres de los operadores, tres zonas, dos operadores en tres zonas, no fueron Cobus y EgoBus, que tenían una zona que se llama El Perdomo, Fontibón y Suba, no pudieron cumplir con sus obligaciones contractuales. Se trató de trabajar desde el 2011 con ellos para ver cómo se reestructuraban, cómo se mejoraban, pero al fin no fueron capaces de hacer lo que se denomina el cierre financiero. Es decir, tener la deuda cerrada para poder comprar los buses y hacer la operación. No fueron capaces porque no tenían la palanca financiera, tuvieron muchas dificultades y la baja demanda y la falta de los dos operadores hizo que el sistema quedara incompleto. Incompleto y hoy tenemos muchas dificultades financieras y para darle respuesta a la persona que nos preguntó cuándo va a estar completo, nos dicen en este momento que se va a completar para finales de este año mediante la incorporación temporal de los buses que hoy denominamos SITP provisional, pero con validador, que hoy no lo tienen. Hoy se paga normalmente, pero esos buses lo que pretenden hacer en este momento es incorporarlos al sistema de manera que queden bajo una operación organizada con el sistema de pago integrado a todo el sistema, de manera que las personas no tengan que pagar cada vez que se suben al bus, sino pueden hacer transbordos entre distintos buses sin un pago adicional, que es la principal ventaja del SITP, es esa integración, que la gente no tenga que pagar tanto por moverse en la ciudad. Por transbordo. Pero, digamos, esto habla como de la estructura macro, ¿no? Pero, ¿qué acciones deberían ser tomadas poco a poco, concretas, precisas, para que esto sea un sistema más digno? Correcto. Yo opinaría, digamos, te la respondo en dos partes. Una, pues, por supuesto, de cierta forma, neutralizar un poco la demanda ilegal, o sea, perdona, la oferta ilegal, es decir, la competencia ilegal o informal que le está sucediendo a estos operadores en la zona donde se le destinaron. Es decir, pues, le digo, por ejemplo, cuando la gente se baja de Transmilenio, inmediatamente está el visitaxe ahí, inmediatamente está un carrito ahí, que a veces le quita mucho demanda, al bus que está un poco más abajo. Claro, y ahí meto una arista. Eso responde a una cosa básicamente de necesidad. Sí. ¿No? Si usted tiene que esperar el alimentador y está lleno, pues, coge el visitaxi y paga lo que tenga que pagar. En términos de calidad, ¿qué hace falta? Pues, ya, entonces, cuando la gente dice, necesito por lluvia el visitaxi está ahí, pues, listo, sacrifica un poco la rapidez por la seguridad y por la calidad. O sea, desafortunadamente, entonces, hay que digamos, quitar esa competencia porque creemos que quizás los estándares como de calidad y de seguridad... Pero no es un poco, digamos, injusto para mucha gente que el sistema esté mal y que fuera de eso le quiten lo que sí está bien, que es lo que le sirve para llevar a la casa, Darío. Pues, tal vez es la segunda parte del punto de vista de José Stalin. Hay que mejorarlo. Hay que mejorar lo que tenemos. Con base en la gran información que da el sistema de recaudo y todo el control que tiene el sistema, hay que reestructurar las rutas. Las rutas hoy son demasiado largas. Las rutas son un legado de lo que teníamos antes de la guerra del centavo. No son unas rutas realmente eficientes como debe funcionar un sistema integrado. Cuando yo tengo una ruta que sale de lo alto de Ciudad Bolívar, por el paraíso, y termina en la 200, en la autopista norte, esa ruta se echa tres horas en completar un viaje desde un lado hasta el otro. Se echará seis horas en ir y volver. A ver, ¿cómo puedo yo ofrecer una alta frecuencia que necesitan en el barrio? Porque en el barrio no tienen que esperar tanto si cada bus que hace parte de esa ruta se echa seis horas en hacer el ciclo. Entonces, ahí hay un cambio estructural que necesita el SITP. Claro, quiero entrar precisamente a entender cómo funciona el SITP en las muchas variables que ustedes ya decían para que la gente entienda lo complejo que puede llegar a ser transformarlo. Lo primero es, digamos, lo más sonado a veces y es cómo entran a jugar estos operadores. ¿Quién decide cuántos son? ¿Dónde pueden ejercer, digamos, la jurisdicción de sus buses? A él le sería la palabra, Darío, que tiene una visión mucho más concreta. Está bien, Darío. Muchas gracias, José Stalin. Pues el punto básico es que en vez de ser rutas aisladas, que cada operador de transporte va haciendo crecer de manera casi orgánica, lo que hizo la administración distrital fue estructurar la operación de toda la ciudad y creó once zonas de operación y hizo una licitación pública para que... Entonces, escogió la ciudad, la dividió en once zonas. ¿Una vez tiene estas once zonas? Una vez tiene estas once zonas, en esas zonas hay dos tipos de servicios. Un servicio que se denomina urbano, que son los buses azules, que comunican zonas entre sí, son los buses que hacen los recorridos más largos, y otros buses que son los complementarios y los especiales. Naranjas, rojos. Naranjas y vino tinto, que se supone hacen recorridos al interior de la zona. Entonces, con el sistema integrado uno puede ir de un naranja a un azul. ¿Quién maneja esos buses? Los buses son operados por contratistas privados que hicieron propuesta en la licitación y se ganaron la licitación por allá en el año 2010 por 24 años, para operar buses por 24 años. ¿Eso hasta cuándo es? ¿Qué fecha es? Pues en 2034 tenemos esas concesiones ya otorgadas. Esos buses entonces son programados por los operadores, pero la revisión de la programación la autoriza Transmilenio. Ese tema de que exista una revisión de la programación para tratar de hacer un balance entre la oferta y la demanda, ese tema no existía. En el bus tradicional, cada bus funciona por su lado, su despacho es por su lado, su ruta fue autorizada por el Estado, pero de ahí en adelante nos volvió a preocupar por ella. El sector privado la operaba 100% sin supervisión del Estado o con una supervisión extremadamente precaria. Con el SITP... O sea, el rol ahí del Estado es básicamente controlar que las rutas sí cumplan, digamos, un mínimo... Aquello que está programado. Ahora, quiero ir a otro punto que creo que ahí sí, José, nos puede ayudar mucho más, y es cómo se define la estructura financiera del sistema. Hay que entender que este modelo de operación también es un modelo de negocio. O sea, estamos con privados, está el Estado como tal. En la parte privados, pues tiene que haber justamente ganancia. Eso es lo normal y es legítimo en este sistema en el cual estamos operando. Como hay que hacer una inversión, hay que esperar un retorno sobre esa inversión. ¿Cómo es la estructura hoy en día? Son privados, son privados. Dependen de algún... ¿Qué asume el privado? ¿Qué asume lo...? El privado lo que hace aporte, lo que aporta son los buses, su operación, su estructura de gestión. La gasolina, costa de gasolina, el conductor, ¿qué recibe a cambio? Entonces, ahí está, aparece el término, la parte de la tarifa. O sea, el Estado tiene que... Sostener el sistema de transporte es costoso, ¿sí? Sostenerlo con base en un pasaje que paga el usuario, le va a resultar al usuario bastante costoso. En ese sentido, ahí aparece un subsidio que tiene que dar el Estado. ¿Ese es de cuánto? Aparece una tarifa que se llama técnica. Esa tarifa técnica hay que, de cierta forma, darle una ayuda que es del Estado. Entonces, hay una proporción que paga el distrito, hay una proporción que también sale del propio billete del usuario. Ambos tienen justamente que sostener al sistema. En este momento, el sistema, pues, tiene una diferencia en costos. O sea, hay, digamos, un déficit. El costo técnico es de 2.700 pesos por cada pasajero. El pasajero, aunque pague 2.000 a partir de muy poco, en realidad, cuesta. Otros 700 tienen que ponerlo en los impuestos del resto de los bogotanos. El año pasado pusimos 661 mil millones de pesos. Es decir, del orden de 82 mil pesos por cada bogotano. Cada bogotano le aportó al funcionamiento del SITP 82 mil pesos durante todo el año. Eso es una cifra bastante alta. Entonces, como bien dice José Stalin, pues, toca pagar. Tiene que salir de alguna parte. Sale del pago de las tarifas más un pago que hace el Estado, que no está mal. No está mal en sí mismo. O sea, el subsidio... Eso sucede en la gran mayoría de sistemas de transporte público. El subsidio al transporte público es, de los sistemas organizados, es algo que existe en todas partes. Y hay que hacerlo para que el sistema funcione bien. Ahí es donde tenemos el problema. Por un lado, no funciona bien en este momento. No ofrece la calidad del servicio que los usuarios necesitan. Las frecuencias en el barrio, la confiabilidad del servicio, la comodidad en ciertos sectores de la ciudad. A veces no hay dónde cargar las tarjetas. Todos esos elementos son los elementos de calidad. Pero los elementos de costo, pues, son lo que cuesta. Yo le quiero meter un arista al tema que muchos críticos de esto han dicho. Y es, ¿por qué esto tiene que ser un modelo de negocio? ¿Por qué se están beneficiando privados de esto si es una cosa pública? Pues, una respuesta es desde el inicio del sistema de Transmilenio. O sea, uno no puede, por ley, quitar un negocio privado y dejar de, sin nada que hacer, a unas personas que vivían del transporte público así estuviesen mal organizados como tal. O sea, los señores conductores, pues, ofrecían su trabajo. Los señores que tenían las rutas, pues, hacían su inversión en ese sentido. O sea, de tajo no se puede hacer. Jugoso negocio. Correcto. Entonces, lo que había que hacer era un concurso. O sea, cuando digo concurso, es una conjunción de voluntades públicas y privadas para que un modelo de esos operara. Y los señores que en ese momento tenían un derecho asegurado, pues, lo que hicieron fue justamente hacer una apuesta en función de una expectativa de riesgo. Porque a esos señores que tenían el derecho todavía se les está pagando, don Darío. Sí, parte del costo grande del SITP, parte del costo, fue una negociación que existió como resultado del proceso de estructuración en el cual los pequeños transportadores, los propietarios de buses, exigieron que, pues, como iban a ser desplazados por el sistema, se les pagara una remuneración, una renta, un sueldo de retiro, por llamarlo de una manera. Se denomina técnicamente en los contratos una renta que está entre 100 y 200 pesos por cada pasajero. Es decir, que no solo pagamos el bus, el conductor, el combustible, el mantenimiento, la utilidad al privado, sino también a los que existían antes les estamos pagando una renta que fue resultado de una negociación después de un paro en el año 2009. Que al final lo asume un pedazo del Estado, como ya lo decíamos, pero en su gran mayoría el usuario. Y ahí vuelvo y meto el tema que creo que todavía no está clara la respuesta, y es por qué hay tanta gente que se queja y con justa razón, bueno, esto está carísimo, yo gano un mínimo y tengo que pagar a partir de dentro de muy poco 2 mil pesos por trayecto, ¿por qué hay un privado que se está beneficiando? Bueno, siempre ha habido el privado que se está beneficiando. En la guerra del centavo había un esquema de remuneración también completamente privado. Había un dueño del bus, un conductor, un dueño de la ruta, que era la empresa, que cobraba renta por la ruta, el dueño del bus cobra renta por el bus, y el operador del bus tenía que trabajar 10, 12, a veces 14 horas al día para poder pagarle a los otros dos y llevar a la casa. Ahora, con la organización, al ponerlo de manera empresarial, en vez de bajar los costos, los costos suben, por una manera muy sencilla. Ya no necesito un conductor por bus, sino 2.3. Por turno. Sí, ya no puedo exceder 8 horas, que es el mínimo legal. Lo que más ganan, los que más han ganado en términos de la implantación de estos sistemas organizados, son los propios conductores que ahora tienen normas laborales que lo rigen, que antes no las tenían, seguridad social y todos estos temas. Segundo, además de este costo laboral, estas son empresas organizadas que pagan impuestos. Y pagan el IVA por los buses o por las autopartes, por todo esto, y pagan industria y comercio y renta como impuestos si generan las utilidades y este tipo de cosas. En el transporte tradicional eso no existía. Y existe una administración del negocio que también tiene que ser remunerada. Entonces, organizar el transporte público cuesta. Uno no puede tener un transporte público organizado diciendo que simplemente que paguen los usuarios a una tarifa muy baja. Eso no funciona. Entonces, desafortunadamente, si queremos organización en la ciudad, tenemos que pagar ese costo adicional de la organización. Desafortunadamente, la apuesta del SITP todavía no la hemos logrado en su totalidad. Darío José, los invito a que vayamos a la PEPA de este asunto. Hoy estamos tratando de entender el funcionamiento del SITP, del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. ¿Cuál es la PEPA de este asunto? Para que funcione bien, para que sea rentable y para que al final no le pegue tan duro al bolsillo de los que pagan todos los días dos y tres y cuatro trayectos. Yo creo que la no es del asunto, la PEPA del asunto es el equilibrio entre el beneficio público del transporte, por supuesto, y la utilidad o el valor que debe haber para el Estado y para los operadores privados y para el usuario como tal. Todos deben de ganar en un sistema de transporte público óptimo. Sin embargo, digamos, en la forma de llevar esos principios a la planeación, creo que ha fallado como tal. La no es del asunto. Yo creo que hay que mirar muy bien los supuestos bajo los cuales hace la planeación. Hay que entender también que la planeación se hace con un futuro incierto. La buena parte de la remuneración a los privados estaba en función de un futuro incierto. No se sabía si iba a funcionar o no. Y en ese sentido, ellos tasaron su renta, su remuneración, en función de un algo que no estaba todavía vislumbrado como tal. Afortunadamente, aquí en Bogotá el negocio funcionó. No sucedió así en otras ciudades, donde los operadores ya empiezan a quebrarse y lo mismo el sistema como tal. La no es del asunto, entonces, yo creo que es un poco que se genere valor a todas las partes interesadas, usuarios, Estado, empresas como tal, y evaluar muy bien los supuestos bajo los cuales se hace la planeación. Eso lo he hecho, como lo mencionábamos anteriormente, de que no se contemple de que iba a existir un transporte informal, los visitantes... Porque después noto que hay 12 horas de explicar por qué no funcionó, Darío. ¿Este sistema está en quiebra? Este sistema está en dificultades financieras muy serias, que se derivan de aspectos técnicos, de aspectos de la demanda de transporte de la ciudad y de cómo lo estamos gestionando. Hay que cambiar drásticamente la manera como están operando las rutas en este momento. De esas rutas excesivamente largas a un sistema mucho más adecuado en el que tengamos rutas en los barrios que sean muy frecuentes y rutas en las vías principales de la ciudad bien conectadas. Una de las decisiones que tomó la administración distrital es que el transbordo es cero. Ahora esa reestructuración es posible, porque se pueden tener esas rutas en los barrios que roten rápidamente y la gente no tenga que esperar tanto, y rutas en las vías principales de la ciudad y que las personas puedan transbordar de unas a otras sin un costo adicional. Esa reestructuración de rutas es el principal reto que se tiene en este momento. Y también es también de demanda por lo demás. Y una vez se logren reestructurar estas rutas, eliminar todo aquello que sigue siendo parte del transporte informal en esta ciudad, pero solo podemos hacerlo, como bien usted lo preguntó hace un rato, porque es justo una vez tengamos un servicio de mayor calidad en el SITP. José Estalín Rojas y Darío Dalgo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio, una alianza de Canal Capital y LasillaVacía.com. Recuerden escribirnos a nuestra cuenta arroba lapepa-oficial o a la cuenta de LasillaVacía.com arroba LasillaVacía o la del canal arroba Canal Capital y cuéntenos qué tema le gustaría que le echemos Pepa en una próxima ocasión con dos invitados. Este programa también queda en la página del canal de Canal Capital y de LasillaVacía.com para que lo vean las veces que quieran y lo compartan. Hasta la próxima. ¡Gracias!